De un valor indiscutible, Rogelio, ese es su nombre, y Rodríguez su apellido. La gente que lo conoce, saben que no estoy mintiendo. Don Rogelio es un buen amigo, trabajador cien por ciento, y va a empezar la borrachera, que era un conjunto norteño. ¡Avamos! ¡Y arriba por tu organismo! ¡Avamos! ¡Avamos! El conmocio la pobreza, y nunca se le ha olvidado. Desde niño, fue mi pobre, anduvo tras el alado, con guaraches de correa, trabajando allá en los campos. Por sano allá, por pecas, orgulloso de su padre. Pepe, Gustavo y Rogelio, sus hijos inseparables, los cuatro son de valor, igualitos que su padre. ¡Avamos! 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 ¡Vale! ¡W Québec! ¡Avamos!